Namasté Alexis Capelú de a poquito de a poquito de a poquito ay no me quiero ya iba a mostrar cualquier cosa miren gente así que como ustedes son los jueces lo prometido es deuda opinen ustedes como va quedando todavía no lo termine así que gente esto es recontra cortito bajamos para tomar mate y le pedimos opinar a Alexis y bueno que va a decir esta malo Alexis y ustedes siempre van a decir esta bueno pero bueno hablando en serio estaba esperando los comentarios de los amigos y vamos a saludar y aprovechar a saludar al amigo Leo Barr y a Gabriel Peloc así que muchísimas gracias gente le mandamos un abrazo a Leo y a Daniel y Gabriel no a Gabriel perdón Blooper Blooper gente nos vamos con el poder nos vamos casi le toco la capella que está tiernita todavía está tiernita la masilla gente nos vemos pueden ser el coleccionismo unido jamás será vencido hay cortito nomás nos vemos nos vemos nos vemos en el futuro en el futuro en el futuro en el futuro